Desde la Agencia de Calidad de Educación, tenemos disponible para todos los establecimientos educacionales del país el diagnóstico integral de aprendizaje. Este diagnóstico integral de aprendizaje por primera vez tiene para los estudiantes de segundo, tercero y cuarto básico en lectura, instrumentos adicionales que le permiten a todos los profesores y profesoras de Chile identificar con precisión el estadio prelector, en el caso de aquellos estudiantes identificados por sus profesores que no están leyendo. Es muy importante que estas dimensiones del instrumento, tanto en conciencia fonológica, decodificación y fluidez lectora, le permitan a los profesores tomar decisiones pedagógicas. Más del 95% de los establecimientos de Chile hoy día están participando del diagnóstico integral de aprendizaje. Los invitamos a que todos y todas ustedes también lo puedan utilizar en el contexto de la reactivación educativa. El diagnóstico de reactivación viene a complementarlo y que ya trabajamos con escuelas. La evaluación formativa, el día de lectura y otros instrumentos que aplicamos de manera interna. Encuentro que es súper amigable para los estudiantes. Es un instrumento didáctico, además de flexible y al ser unidual también, me permite tomar decisiones como docente. Por ejemplo, se mide en tres dimensiones y somos los docentes los que tenemos la capacidad de decidir hasta dónde evaluar al estudiante según su necesidad. Y el análisis de resultados con la comunidad nos permite tomar decisiones para la mejora de los aprendizajes de los estudios. Seguimos avanzando en el plan de reactivación educativa a través de esta estrategia de reactivación de la lectura. La que cuenta con, en primer lugar, un diagnóstico que nos va a permitir determinar los niveles de lectura. Y luego, un conjunto de herramientas y apoyos que estarán disponibles para todos los establecimientos. Finalmente, nos parece fundamental potenciar estas habilidades, porque sabemos que la lectura abre mundos. Gracias. Gracias.